como ustedes sientes de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez de clan royale ahorita hace rato se me corto pero la verdad que haría que se cortara porque porque se me olvido que tengo que poner es un secreto bueno vamos a por una batalla aquí aquí perfecto ok vamos con todo esperamos perfecto ahi te vais esqueletillos ah no flechas xd esqueletillos esqueletillos a la orden del día vénselo 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 ahi te vais no no te distraigas peca tu eres la esperanza no maldita valquiria ahi te van esqueletillos otra vez otro gigante ya basta de gigantes ahi te va un peca que eso es lo que debilita mucho al mini peca al gigante lo debilita mucho porque el la el mini peca si es poderoso hay que admitirlo no no me la vas a destruir yo te voy a destruir la tuya no me la vas a destruir la tuya vamos perfecto ave maria dios mío me esta venciendo mata la mata esa mosqueta que aquí te va me cago no esqueletillos no giran mi zona yo creo que cambiare yo creo que me quitaré este como se llama a la valquiria no me convence no la valquiria no el este el que acabo de poner muerte súbita muerte súbita esto si ya es mortal no 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 me la vas a destruir maldito maldito no 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 si 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 eso ha sido mortal Dios ¿Qué dicen chicos? ¿Otra batallita? No, mejor no Nos vemos hasta la próxima y pues ahorita Vemos Televisa Deporte de Clash on Clash ¿Cómo creen ese nombre? Muy Bueno, nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho, chao